Conflictos con el agua Conflictos con el agua se presentan a diario A la hora de bañarme, a la hora de agarrar los platos Debo estar continuamente atento En donde esté el lugar, en la facultad, donde esté Cuidado con el agua, de no desperdiciarla, de no malgastarla De todas formas, el gasto que yo puedo hacer de agua Más allá de que sea un derroche, no es lo que nos está llevando A la situación actual El gasto individual de agua que cada individuo tiene No es el verdadero causante, ese conflicto madre De que el agua dulce se está acabando La cuestión está en grandes multinacionales, grandes empresas Grandes cultivos que malgastan el agua de forma horrorosa Quieren hacer pensar de una forma que una ducha Te bañabas 5 minutos más en la ducha y estás haciendo Oh, que es terrible Y ahí no está la cuestión, eso es cabeza que nos están metiendo La cosa está en el gasto desproporcionado que ellos hacen Bueno, uno intenta así, cerrar la canilla Pero el gasto, posta a posta, malgasto No está en el individuo, está en las grandes empresas capitalistas del orto No está en el individuo, está en las grandes empresas capitalistas del orto